Y hablando de magia, no hay nada más mágico en el mundo que el dinero, ni siquiera mi propia madre. Y la persona que más conoce esta magia es Amancio Ortega, dueño de Inditex, que oficialmente ya es el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, revista en la que tú escribes, ¿verdad, Nando? Bueno, hago el horóscopo. El Night Show, amigos, se ha puesto en contacto... Cosa nueva que tiene ahora. Ha decidido ponerse en contacto con Amancio Ortega, que está ahora mismo desde sus estudios. Él tiene una emisora, que es Inditex FM. Amancio Ortega, ¿qué tal? Hola, buenas noches, chavales, ¿cómo estáis? Buenas noches. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Tiene usted una emisora propia, ¿verdad? Pues sí. Básicamente me pongo música y me hago los horóscopos también y es un poquito mi espacio de relax. Solo para usted, ¿no? Solo para mí, sí. Bueno, pues antes que nada, lo primero, felicidades. Gracias. Debe ser realmente guapo, guapo, que digan que eres el tío más rico del mundo. Ah, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que ser el tío más rico del mundo, cuidado, ¿no? Del mundo, ¿eh? Del mundo es bastante bonito. O sea, tú considera que eres más rico que Obama, que Paul McCartney, que Lionel Messi, más que Chenoa, que Chelo García Cortés, que Frank Sinatra... Ha ido bajando la cosa. Sí, sí, pero sí, hemos acabado con un muerto. Sí, menos mal. No, pasé días. Sinatra está muerto. Sí, está muerto. Hace años ya. Ah, pues me pareció verlo el otro día comprando en Bershka. ¿Ah, sí? Si es que tengo en casa una habitación con un montón de pantallas ofreciéndome así a tiempo real imágenes de los vestuarios, de los cambiadores de las tiendas. Sí. Y a veces yo me entretengo mirando a ver quién entra en la tienda. Yo también lo haría, ¿eh? Si tuviera este poder, pero segurísimo que Frank Sinatra no era el que entró, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Oye, chicos. ¿Qué? Una cosa, ya que estoy en la SER, quería hacer un anuncio importante aquí en directo que os va a gustar mucho. ¿Qué me dices? A ver, pero es bueno, es bueno, es malo. Ojo, ¿eh? Es bueno, es bueno. A ver, yo, Amancio Ortega. Tú, usted, Amancio Ortega. Dueño de Inditex. Y de muchas otras cosas más. Y pronto de todo lo que habrá sobre la faz de la tierra, quiero anunciar una donación de muchísimos euros para que adene ser. ¡Hombre! Espera. Déjale, déjale a Armand, que a lo mejor se refiere. Ya, sí, pero muchísimos cuánto. Muchísimos. 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 Bueno, cuando él dice mucho, es que es mucho. Muchísimos. Bueno, pues muchísimas gracias, claro. Muchísimos para él no es muchísimos para ti. Y esperar que aquí no acaba la cosa. No acaba. Hay más. Además, quiero anunciar que voy a regalar una lavadora nueva a todos y cada uno de los oyentes de Cadena Ser. ¡Qué bueno! Sí, señor. Debe pensar que no nos lavamos aquí. Son millones de personas que escuchan la Cadena Ser. Pongo por testigo que nunca jamás más un oyente de Cadena Ser tendrá que ir al río a lavárselas en aguas. Bueno, bueno, se ha confundido usted con los trabajadores de Bangladesh, pero sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, qué emoción, señor Ortega. Bueno, y eso sí, con una condición. Una condición, sí. Eso sí, ya que con esta donación me convierto prácticamente en dueño de Cadena Ser. No, de todos nosotros. Me gustaría que, por favor, si puede ser, Carlos Francino fuera el modelo para el catálogo de bikinis de temporada de verano 2016 que estamos ahora a punto de empezar a hacer. ¿Para Berska? Sí. Francino. Sí, bikinis. Modelo de bikinis. Sí. Pero yo... A mí me hace ilusión que sea el... Sí, ya. Como tiene cuerpazo, pues... No, cuerpazo tiene, pero para bikinis no lo sé. Mira, es que me da igual, soy Amancio Ortega. I want it, I got it. I want it, I got it. Ya, de acuerdo. Vamos a intentar ya. Nos hemos puesto en contacto, compañeros. Podemos llamar a Carlos Francino y le vamos a hacer la propuesta. Está al teléfono. Carlos Francino, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mira, verás. Siéntate. Perdona que te molestemos a estas horas, pero estamos hablando con Amancio Ortega. ¿Te ha pasado algo grave o qué? No, bueno, para ti tal vez sí. Ah, no jodas. A ver, estamos hablando con Amancio Ortega, lo tenemos en conexión y quiere hacerte una propuesta. Dígaselo usted, señor Ortega. Hola, Carlos. No, no le oigo, señor Ortega. Que le pongan bien la mesa, que no le oigo. A ver, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha? No te oigo. ¿No me escucha? A ver. Ahora sí, ahora sí le escucho. Ahora sí. A ver, yo, bueno, estoy a punto de convertirme en el dueño total de Cadena Ser. Sí, ¿cómo? Sí, puedo hacer una suma de dinero donada bastante grande y una lavadora a cada uno de los oyentes con la condición de que tú hagas de modelo de bikinis para catálogo de la próxima temporada de verano de Bershka. Qué vergüenza. ¿Qué me dices? Piensa que está en juego la lavadora de cada oyente y una gran suma de dinero para toda Cadena Ser. Pues me pone en situación muy complicada porque, joder, yo siempre he pensado y sigo pensando que los periodistas no tenemos que hacer publicidad. Pero, coño, una lavadora por barba, una por barba. Nueva, nueva. Nueva. Nada de aquellas con el bollito de... No, no, nueva. Piensa usted en sus oyentes. Para todos los oyentes, claro, Carlos. Yo no quiero presionarte. Joder, es que es un... Porque yo sigo creyendo que no debo hacer publicidad, pero si no la hago, puteo a los otros. Es verdad, eso es así. Eso caerá sobre tu conciencia. O dilema. Y te digo una cosa. Esto lo grabaríamos ahora en enero en una playeta aquí en La Coruña, agua fresca. Y tiene que ser... Ancio, le pudo tutear, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Bueno, no, no, no. No, mire. Bueno, oiga, 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 don Ancio, oiga. Y eso tiene que ser de bikinis. Bikinis, triquinis, algún bañador también. Pareos. Pareos, sí. Esto lo grabaríamos eso. Tú, en donde rompen las olas, estirado en la arena. Vale. Con algas por encima. Con algas. Con algas. ¿Sabes Burlancaster en el nadador? Sí. Alguna estrella de mar de atrezo pondríamos encima de... Amatio, ¿y no le serviría a mi hijo, que tiene cuerpo de anones guapo? Cierto. Y se llama Carlos Francino igual. O sea... Hombre, pues ahora que... Es Carlos Francino igual. Yo tengo ya, en fin, otro tipo de... Oye, pues ahora que lo dices, pues me serviría bastante bien tu hijo, la verdad es que sí. Y tu hijo y tú, los dos juntos, corriendo de la mano por la playa. En bikini los dos. Bueno, yo... Estás presionando mucho, Ortega. No, a ver, Carlos. Yo le prometo que lo voy a estudiar. Está bien. Yo le prometo que lo voy a estudiar. Vale. Yo le prometo que lo voy a estudiar. No tengo un no, ni tengo un sí, y lo estudia usted, o lo estudias tú, y ya me dices algo en breve, ¿vale? Muy bien. A la gallega. De todas formas, con los cuatrocientos y pico millones que cobró ayer de dividendos, una lavadora está bien, pero se podría estirar un poquito más. Es verdad, es verdad. Bueno, ya estamos... ¿Una secadora, por lo menos? O el microondas también, ya. Cazador cazado. Bueno, me lo pienso yo también. Ah, también. Yo también me lo pienso. Muy bien. Bueno, Carlos, gracias por el interés, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Adiós, Carlos. Adiós. Buenas noches. Ve a descansar ya. Un abrazo, un fuerte aplauso para Carlos Francino. Gracias. Adiós, Carlos. No descartamos verlo en bikini en la próxima temporada de Bershka. Amancio Ortega, se lo piensa usted también, ¿no? Pues sí, de momento. Yo ahora le paso a los trabajadores que han de planear el anuncio, pues que podría ser la imagen. Carlos Francino Jr., Carlos Francino Sr. Y, ¿por qué no? Gemma Nierga también por ahí. Tiene ganas de hablar, ¿eh? Tiene ganas de hablar, señor Ortega. Lo dejo, lo dejo. Venga, que tengo que... Es tarde ya y tendría que estar dormido. Que tengo mucho trabajo. Sí, claro. Buenas noches. Adiós. Adiós. Un beso.